¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y eres Lucifer Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y la Lucifer Baby corra ta 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 Baby yo soy tu criminal Baby corra ta 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 Baby tu novio lo va a olvidar Baby corra ta 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 Baby conmigo te va a mudar Baby corra bang 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 Baby dos tiros lo voy a matar Pa' fuera Pa' que pa' que pa' que pa' que Pa' que vas a hacerle fiel Pa' que pa' que pa' que Baby yo vi la TV Tu eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con el yo te odio Siempre me temen y soñen Vení la Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Fumando Mari Y tu te hiciste tu cuerpo bebe en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice lemón y en tu piel me enredé Y mi bicho en tus tortitos te tatué Oh 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 Bebe tu eres mía ese hombre Olvídalo Yeah Un sueño 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 Gracias por ver el video